Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo Comparto una sonrisa, igual al mundo le das tu sabor Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo Comparto una sonrisa, igual al mundo le das tu sabor Sonrisa la vida Mis ojos son mi ventana, mi corazón abierto Mi voz que te llama amigo mío, apúrate Con los hermanos es más alegre Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo Comparto una sonrisa, igual al mundo le das tu sabor Sonrisa la vida Sonrisa la vida Yo tengo la sangre gitana, me muevo con el viento, mi voz que te llama Amigo, apúrate, con tu sonrisa y tu fe Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quebran los muros Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo Comparto una sonrisa, igual al mundo le das tu sabor Sonrisa la vida No mire detrás, lo que vendrá lo verás La vida es una sola y toda empieza ahora Nunca pares de soñar, lo demás ya no cuenta Mi fuerza, mi sonrisa, y te lo regalo yo Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló Me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo Comparto una sonrisa, igual al mundo le das tu sabor Sonrisa la vida 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 Gracias por ver el video.